Si no te perdiste, no te metes en esa talla conmigo Dejo que no estoy pa' choquen contigo Mejor suéte a mi mamá, por favor Que yo no estoy pa' en casa de dolor Tú no lo ves Porque en el momento a ti yo me te Pero tú siempre te la misma, tú sabes No tengo tiempo para caerme en el momento No tengo tiempo para caerme en el momento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!